Rampa, salgo, cuando no hay rampa, no tengo peldaño, me da igual Chuli, pie ¿Puede ir alguien a ayudarles? Chuli o pie El que sea, a mí me da igual ¿A dónde? A ayudarles, no quiero que estén solos allí Para que hagan rampita, para que hagan... ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Grupo No, bueno, no ayuda Y luego las ayudas que lleva Miguel de la Jodilla Ya, ya, se notan bastante Se notan bastante Sí, sí, claro Pero bueno, está bien explicarlo, Vences Porque luego te parece que lo vas haciendo como lo hacía aquel chico Y nosotros ya usamos también perrerías porque gestionamos la pérdida de puntos Chuli o pie Yo no abrazo ni tierra ni el chico Porque es lo que decíamos Vale, tiene que salir a un metro Porque me van a quitar un cuarto de punto O sea, como vamos O sea, ahí, pero igual yo prefiero asegurar que se va a parar justo su vida Me calza un chico Pero bueno, te queda antes Gracias, grupo Gracias, grupo Gracias.